Desde el Monasterio de Santo Exeomo, en el municipio de Suta Marchan, les saluda con cariño Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Y desde aquí, vaya mi saludo también y mi agradecimiento para el equipo humano y técnico que hace posible el Magazine en Familia. Este segmento lo dedicamos a nuestra vida espiritual. Y vamos por temporadas. Primero tuvimos la primera temporada, es decir, 13 programas, así corticos, 13 mini programas sobre lo que significa la fe. Luego tuvimos otros 13 mini programas sobre lo que es formar una familia y cómo formar una familia. Y ahora estamos, empezamos la vez pasada, con otra temporada, otros 13 mini programas, esta vez sobre la oración. La vez pasada hablábamos de una diferencia muy importante, para no dejarnos confundir, porque hay gente que habla de que una cosa es rezar y otra cosa es orar. Y entonces explicábamos que esa distinción lo que hace es producir confusión, porque cuando Jesús estaba utilizando los salmos, pues ahí estaba utilizando oraciones que Él no había escrito. Y por supuesto que eran oraciones muy profundas. O sea que lo grave no es utilizar cosas escritas o cosas que ya están hechas, eso no es lo grave. Lo grave es que nuestras palabras vayan por un lado y el corazón por otro lado. Bueno, hoy vamos a hablar de otras dos palabras que yo creo que también se prestan a confusión. Y es la palabra meditación y la palabra oración. Sucede que la palabra meditación la utilizan en el yoga, y la palabra meditación la utilizan en el budismo, y la palabra meditación la utilizan en lo que se llama la meditación trascendental. Y por otra parte, nosotros los cristianos también hablamos de meditación. Por ejemplo, en los retiros espirituales, a veces a las charlas, a las predicaciones, se les llama precisamente meditaciones. Vamos a hacer la primera meditación, la segunda meditación. ¿Cuál es la diferencia entre la meditación cristiana y las otras meditaciones? Por ejemplo, la meditación budista o la meditación del yoga. Si hay una diferencia, y esto es muy importante que lo tengamos claro, si hay una diferencia, no estamos hablando de lo mismo. Cuando nosotros hablamos de meditación cristiana, estamos hablando de tomar textos de la Biblia y hacer un poquito el ejercicio que hacen las vaquitas y que hacen otros animales rumiar. Yo creo que esa es la mejor manera para no confundirse uno. Mire, la meditación cristiana consiste fundamentalmente en rumiar. Es decir, tomar textos, fundamentalmente textos de la palabra de Dios, textos de la Biblia, y esos textos recordarlos, grabarlos en la mente, sacar como la sustancia, como el jugo que tienen esas palabras. Por ejemplo, yo tomo una profesión de fe. El apóstol Tomás se arrodilla delante de Cristo y le dice, Señor mío y Dios mío. Y yo tomo esas palabras y las recuerdo y las repito y como que quiero sacar el jugo, el contenido que tienen. Eso es meditación cristiana. Mientras tanto, dentro del budismo, la meditación es siempre dejar la mente en blanco. Es buscar la nada. Eso es lo que se quiere, buscar la nada. Por eso es muy distinto del cristianismo. Los que están en el budismo están buscando la nada. Nosotros los cristianos estamos buscando a Cristo. En la meditación trascendental, en cambio, ponen a la gente a repetir frases, muchas veces frases extrañas o frases en otras lenguas, y sabrá Dios que está invocando uno con esas frases. No, eso tampoco es cristiano. En la meditación trascendental te ponen a repetir cosas que tú no entiendes. En la meditación cristiana siempre se trata de algo que ilumina tu mente, que ilumina tu corazón, que viene de la palabra de Dios y que quiere tener raíz y verdadera casa en tu vida. Seguimos adelante. Que Dios te bendiga.